Este día se inauguró la Oficina Municipal del Adulto Mayor en la Municipalidad de San Marcos, donde se hicieron presentes instituciones y presencia de personas adultas de la cabecera de San Marcos. La creación de la oficina pues el día de hoy más se enfoca en la atención, en velar cómo es que los adultos mayores no sufran de discriminación, de abandono, porque como muy bien sabemos en la actualidad pues a los adultos mayores son los que se les margina, entonces el objetivo más que todo es tomarlos en cuenta ante la sociedad, así como ellos pues no tienen la posibilidad, los recursos económicos, y en estos momentos pues nosotros estamos para apoyo de ellos. La creación de la oficina se enfocará en la atención a las personas mayores y tomarlos en cuenta ante la sociedad, contribuir al fortalecimiento y desarrollo social, familiar e individual de los adultos mayores. Se les atenderá para que ellos puedan hacer el trámite respectivo acerca del beneficio del programa del adulto mayor, se les estará proporcionando lo que es el acta de sobrevivencia para los que ya son beneficiarios y para los que van para inscripciones, ese es el apoyo más que todo que tendremos. ¿Esto es para la parte del Ministerio del Trabajo? Son dos instituciones, ahorita pues contamos con, sí tenemos un convenio con ellos, aparte de que existe la oficina municipal del adulto mayor, existe la oficina del adulto mayor también por parte del Ministerio del Trabajo, entonces tenemos más que todo un enlace con ellos para poder coordinar actividades y poder ejecutar y poder llevarlos a cabo. ¿La pensión que ellos reciben va dirigida por el Ministerio del Trabajo? Nosotros pues solo estaríamos con apoyo para ellos, para que ellos puedan recibir ese apoyo. ¿Se ha hecho un diagnóstico, hemos tenido un diagnóstico acerca de las comunidades, hemos tenido una intervención con ellos, se han trabajado las comunidades del Atiplano y las del Casco Urbano, en un aproximado de 2.500 personas inscritas por el momento y tenemos de beneficiar casi el mismo conteo con ellos. Con esta nueva oficina, ayudará el desarrollo de programas de capacitación dirigido a adultos mayores de la comuna, fortaleciendo su accionar y el desarrollo integral a una vejez activa y positiva. Reporta Luis Fuentes